Concluidos todos los partidos de la fase previa, ya conocemos a todas las duplas que lucharán por conseguir este Sevilla Open. Los primeros clasificados para el cuadro han sido Alex Ramillete y Braulio Rizo, que remontaron el partido ante Maxim Moró y Víctor Sainz y se lo llevaron por 6-4, 2-6 y 5-7. Tras eliminar en la ronda anterior a los argentinos Ander Maten y Gaitán, mañana les tocará medirse ante Matías Popovich y Tolito Aguirre los 16avos de final. Uno de los grandes partidos de la jornada de previa fue el que midió a Fasendeiro y Araujo frente a Dani Muñoz y Sergio Borrero. Con el público apoyando al sevillano Borrero, los portugueses tuvieron que sacar su mejor versión para seguir adelante tras un 7-5, 7-6. Sus próximos rivales, Santiago Pupo y Luciano Rola. También avanzan a cuadro por segundo torneo seguido Relis Ferreira y Leo Ausburger, que levantaron un primer set en contra ante Ramiro Pereira y Gonzalo Sassano para llegar a 16avos y medirse a Skaten Afrugoni. Venimos con, fue un partido duro contra Ramiro y Gonzalo, sabíamos que eran, si dos chicos devuelven todo lo que sea y bueno lo que queríamos era entrar y meter el segundo APT para mí y tratar de meter otro cuadro para seguir sumando puntos. La jornada se cerró con la clasificación de Restivo Gutiérrez ante Tomás Núñez y Joao Callano. ¿Cuál ha sido la clave de hoy? ¿Puede ser esa pequeña innovación que has hecho con las gafas? Las gafas las estoy usando porque traje un solo par de lentillas y se me quebró esta mañana, mi compañero me quería degollar. Le digo, bueno, me voy a poner un curerío atrás, va a quedar ridículo, pero bueno, con lo viejo que soy va a quedar lo mismo bien. Le digo, nada, contento, la verdad que muy contento de jugar con Juan, de jugar este evento, este lugar espectacular que se montó la pista. Muy, muy contento y a tratar de dar el mayor espectáculo posible para la gente, que es a lo que venimos. Los argentinos continuaron con el buen nivel demostrado en la primera ronda y tras ganar 6-2, 6-2, en la próxima fase se enfrentarán a Matías del Moral y Marcos Nadín.